La fe, la fe que tenemos con más de 33 millones de peruanos de que Perú pueda hacer la hazaña en Doha. Omar Ruiz de Somocurcio con toda la información a esta hora. ¿Qué hora es en Doha? Omar, adelante. Hola Claudia, ¿cómo estás? Así es, van a ser las 5 de la tarde en punto del día viernes. Estamos a puertas de este centro comercial famoso de nombre Vilagio. Estábamos adentro porque acá hay una Venecia, la Venecia de Doha, pero nos han impedido transmitir en vivo para el Perú por temas de seguridad. Un lugar aquí famoso en Doha que tiene las góndolas, tiene el riachuelo que recorre el centro comercial, pero que bueno, lamentablemente no se tuvo transmitir. No importa, mandalo el grupo. Perú hoy día entrenó por la mañana y ya en este instante está volando desde Barcelona para acá. Llega a las 9 de la noche, hora local, es decir, llega en 4 horas a la concentración de la selección, donde estamos también nosotros. Pero empezamos con lo que pasó ayer, donde lamentablemente dos integrantes de la selección no entrenaron. ¿Qué estaba pasando con Marco López y con Yoshi Mario Tung? Y sobre imágenes le estamos contando lo que ha ocurrido, porque en la práctica de Ricardo Gareca hubo preocupación, ya que a tan poquito del compromiso del día lunes, dos integrantes importantes. Todos son importantes, pero Yotun es indiscutido, como siempre el arranque y lamentablemente no estuvo presente en la práctica y eso preocupa a todos. Tocó un poquito de arena, porque hemos estado hoy día muy temprano en el desierto de Salahim, un desierto acá muy cerca, montando camello, paseando con una tormenta de arena. Y como ves, estamos acá un poquito desprolijos, pero con toda la información. Te hemos visto. Ah, no, mire esa facha, qué facha. Pero se acepta por el calor, ¿verdad? Pasó. Buena bermuda, querido Marco. Sí, en el desierto hace 60 grados. No puede ser, 60 grados. 60 grados y tormenta de arena impresionante. Y sí, y es un desierto famoso porque termina el desierto y empieza la playa. Empieza la playa del Golfo Pérsico, realmente las imágenes son geniales. Y las veremos en el noticiero del mediodía. Pero ya nunca la Padula le cumplió el sueño a una pequeña que estaba en la puerta de la concentración. La pambina, como la han llamado, se llama Cristel, y estaba con una cartulina pidiéndole simplemente un abrazo a la Padula. La Padula quiere un abrazo tuyo. La Padula paró y se abrazó con la niña que cumplió su sueño, se emocionó. Lloró, lloró realmente de emoción tras poder conocer al delantero de la selección peruana. Mira cómo llora este chiquito. Hemos visto a varias niñas, ¿verdad? Llorando el gesto, sí, el gesto. Una niña hace unos días también con la estrella. Sí, lindo el gesto de la Padula. Se acercó a la Padula, le regaló su polo. Él entró sin polo prácticamente al hotel. Una historia también bonita. Un besito, un besito. Sí, muy bonito lo que estamos viendo. Mira, la niña se emociona, se emociona como cualquiera que está tan lejos y tiene la opción de conocer a la Padula o a cualquier interante de la selección peruana. Y la selección peruana subió a su Instagram un mensaje con una foto que demuestra la unión del plantel a tan poquito de repechaje. Miren la foto de los integrantes de la selección con el mensaje, juntos para cumplir un sueño. Estamos juntos para cumplir nuestro sueño. Arriba Perú. Unidos somos más fuertes, sí. Es parte del ambiente, del sentimiento actualmente del grupo. Omar, ya para nosotros son unos ganadores. De verdad que habernos llevado hasta aquí es para muchos una gran satisfacción. Por supuesto que falta un pasito más, pero hay que tomar esto con calma, con madurez, ¿no? Porque como tú ya lo habías señalado, cualquier cosa puede pasar y no hay que confiar. Sí, un pasito, pero que es un pasote al final. Porque es un partido nada más que te lleva a la Copa del Mundo. Hemos estado hoy día en el estadio del partido del día lunes y vamos a compartirlo para más adelante porque realmente es extraordinaria la historia. Pero vamos a conocer ahora cómo es la concentración peruana. Estamos ahí también hospedados nosotros para que ustedes conozcan cómo es el interior del hotel donde está llegando esta noche el equipo nacional. Este es el Hayak Erichensi Oryx en Doha, Qatar, lugar de concentración de la selección peruana. Para quienes tienen duda de la temperatura en Qatar, un tecito verde después del desayuno, 44 grados en tigras. Impresionante el calor acá en el Medio Oriente. Ubicado cerca del Aeropuerto Internacional Hamad y a solo unos minutos del corazón de la ciudad. Seguimos en este recorrido, Omar, es muy bonito, ¿no? Acá hay unos dulces árabes, miedes y sándwiches, homocursos. Tú que estás con TVO comiendo, pero espectacular. Seguimos con este recorrido. En esta zona tiene la ambientación oriental, Omar, ¿no? Bueno, estamos recién llegados en Doha, Qatar. Y la verdad que siempre tuve el sueño de conocer Qatar y también de comer comida árabe, pero en otro lugar. Fantástico. Hablamos con unas tortillitas que tienen como espinaca adentro, extraordinarias. Mezcla de caracol con buca picante de cuchara. Y un manjar. Cuenta con 388 habitaciones y 12 suites de lujo. Y la noche superaría los mil dólares. El hotel de la selección es este. Estamos acá, en el hotel de Perú. Este hall se va a convertir, imagino, que en una gran celebración. O sea que quizá el lunes a las cuatro de la tarde estemos acá todos celebrando la gratificación. En este lugar, porque Perú se queda hasta el día siguiente. Qué envidia, Omar, impresionante realmente a todos los lujos en este viaje para ustedes. Como tiene que ser, como tiene que ser Pamela. El viaje tiene que ser con todo. Nos han sacado un poquito de la puerta del centro comercial y en el fondo se ve ese maravilloso estadio. Ese es el estadio donde va a jugar Perú el día lunes. Ese es el estadio genial de la selección peruana. Que lo vamos a conocer para más adelante. Pero hay regalos, ¿ah? Si es que hay tiempo. Pero eso unos segundos porque ahora vamos a conocer el show Joaquín. ¿Qué es el show Joaquín? Es un mercado tradicional, típico de acá de Doha. Que es una belleza. Con esas típicas callecitas, iluminadas, con productos típicos de acá de Doha. Con los atuendos, con la comida típica, con animales también que la gente compra como mascota. Pero vamos a conocerlo y después comentamos. Es el mercado Soku Jafab. Y es realmente espectacular porque quedan todos los productos ancestrales. Tú puedes caminar y ver las sopas tradicionales, la comida tradicional, los dulces tradicionales. La ropa tradicional que yo digo puesta, por ejemplo, que es un traje que lo puede usar cualquier persona, cualquier turista. Y que realmente es muy cómodo porque tenemos cerca de 40 grados. Y es mucho más fresco que andar con un short o con un bibirí. Y realmente una vestimenta como esta vale 100 soles más o menos al cambio. Esta es la forma como se hace un turbante como lo conoceríamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sala maleta! ¡Sucre! Podemos ver que hay la comida típica de Qatar. Las cosas tradicionales que compra acá la gente, los típicos vestidos, las típicas teteras, los perfumes, muchos condimentos para cocinar. La gente compra gallinas, compra pescados, compra palomas, que son sus mascotas. Este es un lugar donde habitualmente no viene el turismo, ¿no? Pero quisimos mostrárselo porque no es habitual que uno se dé una vueltita por acá. Es un lujo lo que te puede permitir conocer el periodismo y ahora lugares tan alejados, enigmáticos, milenarios y maravillosos. Y disfrutarlo y caminar por la calle y ver y oler y sentir todo lo que uno puede conocer en este lugar del mundo. Oye, Omar, acá nos hemos quedado con la duda. ¿Uno se pone este traje encima de la ropa o hay aire fresco corriendo por ahí? Yo estaba con la ropa. Me imagino que con el calor que hace, la población de Doha no se pone abajo nada. Quizá la ropa interior nada más. Yo quería sacarme también la ropa que tenía abajo, pero estaba en la calle. Imagínate, acá te quitas la ropa, pues simplemente preso. Acá no se puede hacer nada, pero bueno. Eso que vemos allá atrás, quería contarles que es el pedetero de los Juegos Asiáticos de hace algún tiempo. Los Juegos Asiáticos de hace algún tiempo, pero bueno. Es el que está pasando acá. Raúl, vamos a la información, por favor. No les hagas caso, hermano. Bien, quiero agradecerle a Triathlon Sport, que tiene todas las marcas deportivas del Perú y el mundo con el 40% de fondo. Y también a Vez Cable. Vez Cable es el cable de todos los perranos que tiene la segunda división de Italia con el Benevento de Yaluca La Paula. Vamos a una pausa y venimos con más. Ya venimos.